Aunque fueran los minutos finales, porque fallamos muchas ocasiones, la clave estuvo en las dos áreas. Nosotros si no fuimos capaces de materializar en la segunda parte tuvimos cuatro de libro. Y del 2-0 pasamos al 1-1 y al 2. Es así. Hoy la clave estuvo en que no estuvimos en la finalización los contundentes que estuvieron ellos. Lo cierto es que el partido, como se preveía, ha sido muy igualado. Esto hace pensar que quedan dos partidos y si se mantiene ese equilibrio, ¿por qué no se va a decantar esto todavía a favor del Ceutí? Está muy difícil, pero está en la mano del Ceutí al final. No, o sea, no es triste. Allí tienes que ganar un partido de allí. Uno lo tienes que ganar para que se quede allí. Y por el final, si los compones de ganar, el segundo. Pasé el partido igualado. Los fueron todos los que jugamos, que nos viene también. Independientemente de los que se han quedado fuera por debajo. Todos los partidos que estuvimos fueron muy igualados. Y lo que tenemos es que aquí no se tendría un competidor solo. El partido estuvo muy bien. En la definición, tienes que irnos todo a ser tarde, que estuviéramos. ¿Y a mí que no está el vestuario? Hay que levantar al equipo de cara a estos dos partidos. Ahora, bueno, pues, cada sorprender, a falta de tantos segundos, un partido que tienes agarrado, pues, la gente está festeada. Pero eso no está en el que, la verdad, no somos máquinas. No somos personas. El Ceutí no tiene vuelta atrás porque el partido va a ser privado, pero desequilibra también el hecho de jugar sin público. Con un playoff ya es frío, un partido sin público, pero, oye, igual la cosa cuando está tan ajustada, pues, tener público en tu pista ayuda un poco, ¿no? Por decir un poco. Bueno, siempre ayuda. Tener la cancha llena y que el equipo rival llegue con la entrada ocupada con gente, con la cancha a reventar, porque, claro, evidentemente el rival algo también lo minimiza, ¿no? Pero llevamos así toda la temporada y, como es algo que no depende de nosotros, pues, entonces tenemos que aceptar lo que hay. Jugar sin público. Ahora iremos allí. Sí, allí meterán público y meterán todo lo que puedan, seguramente. Y nos adaptaremos también a jugar con público. A lo mejor nos viene bien también a jugar con público allí, con todo su público allí. Estaba claro que el partido iba a ser lo que se ha visto. Dos equipos con una motivación altísima, con una intensidad muy grande, sobre todo defendiendo muy bien lo que ha hecho que las defensas se impusieran a los ataques, porque era difícil elaborar con la presión que hacía África Ceutila, que hacíamos nosotros. Era difícil generar situaciones desde el juego posicional. Se generaban casi todas desde el robo, el contraataque. Bueno, yo creo que ellos han estado ligeramente mejor que nosotros en la primera parte, que nosotros hemos estado un poquito mejor en la segunda y al final se ha decidido por el acierto en las ocasiones, porque ha estado muy, muy parejo en las situaciones de gol y nosotros hemos tenido la suerte de acertar una más. Y bueno, queda muchísima guerra todavía, como se ha visto. Nosotros ahora sí nos vamos contentos, como es lógico, pero hemos ganado el partido, pero hemos podido perder perfectamente. Y lo importante ahora es que no nos equivoquemos y nos pensemos que tenemos algo hecho, porque lo único que tenemos es un punto y hay que conseguir dos. Pero es verdad que toda la presión la tiene ahora el Ceutí, que ya había perdido el factor cancha en aquella última jugada contra el Barça B y ahora tener que ganar dos partidos allí en Mancanares, ya digo, toda la presión la tiene. Pero bueno, también es verdad que evidentemente están los dos equipos muy igualados. Sí, está claro que el partido, no sé, que ahora tenemos ventaja, eso está claro. Pero es verdad que ellos están capacitados para ganar allí y que si te ganan el segundo partido, toda la presión te la pasa aquí. Y, por lo tanto, no tienes que aprovechar. Por esto, yo estoy teniendo la concentración en el segundo partido, que tú no tienes esa pequeña margen de ventaja de que tienes, digamos, red y intentar resolverlo en el segundo. Pero sabemos que va a ser durísimo y que va a ser un partido muy parecido a este. Es una faena también que no haya podido entrar público hoy aquí, hombre, por la desventaja que supone para el equipo Ceutí, pero para el propio espectáculo del fútbol sala, ¿no? Partidos de play-off sin público son raros, ¿no? Sí, está claro. Te da la sensación de que es un partido pretemporada cuando estás calentando y a todos nos gusta. Preferimos tener un buen público en contra que no tener público. Es verdad que, lógicamente, egoístamente, nos ha dado una ligera ventaja de convertir el ambiente en neutral. Gracias. 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 Gracias.